Si no es foto, no es foto. A ver, preséntate hija. Hola, soy yo de Camilo Sorio, tengo 15 años y está flaca de la voz de nombrero, pero le puedo ver al terreno. ¡Ay, qué sirena! Oye, muchísimas gracias. Además eres la votadora con menor edad que está participando aquí en la Copa Federaciones. Eso es un ejemplo para que podamos ver que las deportistas destacadas no tienen una edad para poder iniciar en esto. Muchísimas felicidades y éxito. Y estaremos en Colombia. ¡Iremos a Colombia! Además van a ser los Panamericanos en Barranquilla. El siguiente año los Panamericanos. ¡Vamos! Oye, ¿qué tal los ha tratado México? ¡Ah, muy bien! ¿Cómo te organizó la fiesta el presidente? ¡Ah, está todo muy bonito! ¡Ah, está delicioso! El estadio, los estadios, ¿qué tal? ¡No, no, no! ¿De hecho? Bueno, felicidades. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Bye! ¡No se disculpe!